Mujería DJ Astores Irónico vivir la vida de esta manera Problemas se cualan, no hay nada de que me esperan Pero no sos peche que controlo mis penas Odio, furia y malguerra, mentalidad, vivencia sin estrategia No hay escuela que te enseñe como evitarla Son puras charlas bastardas que no cambian nada Melancolía mezclada con pensamientos bizarros Escrito en los papeles, un desahogo no suena raro Estoy claro que soy vago y que desato mi rabia Fúmate con tus labias de esta basura, saika En lo oscuro se encuentra mi calma, sabiduría esclava Siempre de lo mismo, ya no importa nada Voy a fluir por la sangre derramada A la oscuridad que ves yo, la veo clara No siento lastima por tu pena, maldita Yo no tengo problema, mi mente es la que se complica Si se acompleja el tiempo, si la cieniza se la lleva al viento Agarra fuego y prende fuego en la iglesia con cura ¿Dentro en qué momento? Me encantó el sufrimiento Y es que hago el intento y no Me he vuelto más violento y sigo Ojo adicto en el ático, con lápiz yo tu pánico Escribo en el papel y me mantengo siempre sádico Eufórico, no compro giles crítico Tu frento plástico, lo vomito y no mastico Y si te observo con el ojo de oruz Veo la magnitud, con exactitud Tu falsedad es tu ataúd, por tu cruz Reza, ocultate en la falda de tu vieja Yo sigo al bombo y cajas y cociao aquí en mi pieza Voy a fluir por la sangre derramada A la oscuridad que ves yo, la veo clara No siento lastima, por tu pena maldita Yo no tengo problema, mi mente es la que se complica Voy a fluir por la sangre derramada A la oscuridad que ves yo, la veo clara No siento lastima, por tu pena maldita Yo no tengo problema, mi mente es la que se complica Sonido bioteododeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeupreodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode